Esto es el colmo, ¿cómo es posible que Salud Total venga y me cite a mí 9 y 30? Venir 20 minutos antes y lo que encuentro es este desorden. No hay un solo funcionario que diga por dónde van, por dónde es nada. Y la señorita vigilante lo que hace es, espere afuera, espere afuera. ¿En qué momento va uno a escuchar? Mira la aglomeración, ¿dónde están los dos metros? ¿Qué es lo que dice MinSalud? ¿Qué es lo que dice SuperSalud? ¿Qué es lo que dice el señor Fernando Ruiz? ¿Dónde está aquí de realidad el cumplimiento de los dos metros? Miren, no estamos todos acá, o sea, que el que no venga con alcohol aquí coge COVID. Es el colmo, es el colmo, es el colmo de la sinvergonzura, es el colmo de la responsabilidad de Salud Total. Miren, puertas cerradas, ¿quién responde? Yo aquí vengo porque me citaron, yo no vengo aquí al azar ni a pedir, vengo porque me citaron. Está agendada, miren, ¿qué sinvergonzura? ¿Cómo es posible que en este país las cosas se manejen así? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? La comunidad manifiesta su inconformismo por las aglomeraciones que se forman en los puntos habilitados para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Me parece que Salud Total lo que quiere es que la gente se muera porque aquí no hay confinamiento. Tengo la primera dosis hoy y miren, miren el focón de gente que cómo va a entrar uno y este es este aglomeramiento, aquí esta aglomeración. ¿Para qué? Para que la gente se contagie y se muera. Y las autoridades competentes, ¿qué están haciendo? No están haciendo absolutamente nada para evitar el contagio. Desde las 5 y 45, porque tenía la cita que me llegó el correo para la segunda dosis a las 6 y media y todavía estoy aquí esperando. Y esto es un desorden y esto no hay una organización ni nada. ¿La preocupa, digamos, el hecho de la aglomeración? Claro, claro, si yo me retiro, vuelvo, pero ¿cómo me monto encima de toda esa gente? Si eso no se puede, toca esperar porque no sé qué va a pasar. De verdad que esto es un contagio y hay que evitar, nadie conserva la distancia, nadie aquí, nadie da información. Y los muchachos que salen de Salud Total, uno les va a hablar y lo que hacen es voltearle la espalda. Hemos observado con gran preocupación que en el transcurso de las jornadas de vacunación, en algunos lugares se han presentado aglomeraciones, unas bastante preocupantes, bastante graves, con un alto volumen de personal. Esto se debe, primero, a que las personas están llegando a los puntos sin el agendamiento debido. Se les ha especificado que a libre demanda son unos casos especiales, pero que hay unos grupos, sobre todo ahora en la tercera etapa, que deben esperar una llamada de la EPS o de la IPS para que les diga a qué hora tienen que ir a vacunarse. Y, en segunda medida, también hay unas debilidades que hemos evidenciado en las IPS vacunadoras, en el control del orden público y el cordón, el control necesario que se debe hacer para evitar este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hacer unas visitas de auditoría. Ya los equipos de Secretaría de Salud se desplazaron en estos momentos a los diferentes puntos para verificar y mirar a ciencia cierta qué es lo que está pasando y poder tomar medidas con respecto a esto. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.